Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles, gracias por siempre estar en sintonía de Mundo Now. Hacemos esta transmisión en vivo para hablarles sobre el caso de una tragedia que llena de luto a la comunidad hispana. En pantalla, quien ven ustedes es el oficial Gonzalo Carrasco, quien fue asesinado a balazos por un presunto criminal mientras él cumplía con su deber, proteger a la comunidad. El oficial Carrasco trabajaba para la policía local en Selma, ubicado en Fresno, California. La noticia ha llenado de dolor a toda la comunidad cuando este miércoles se dio a conocer la identidad de este oficial, de este policía. El presunto responsable ya ha sido capturado, es un sujeto que le arrebató la vida a balazos mientras el oficial Carrasco cumplía con su labor de proteger a la comunidad. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Para los que se conectan a esta hora, todos los detalles de esta noticia la hemos dejado acá en el Facebook Live que estamos haciendo. El enlace también lo estamos colocando de nuevo. Y lo que más llena de dolor sobre este caso es que el oficial Carrasco estaba esperando un hijo. Estaba por convertirse en papá próximamente y soñaba con esto, con poder traer a su pequeño al mundo. Ahora su hijo no lo podrá conocer porque el oficial Carrasco fue asesinado a balazos por un delincuente. Esto ocurrió en el estado de California, pero es una situación que se ve en diferentes partes del país, donde los oficiales de policías temen por su vida durante el cumplimiento de la ley. Algunos de los comentarios que envían ustedes a esta hora los hace Joel, quien dice pésame para su familia. Amigos, les envía un fuerte abrazo y mucha solidaridad. Le piden que descanse en paz a este oficial. También en las redes sociales la fotografía se ha vuelto viral. La gente envía mensajes de condolencia para su esposa, su viuda, quien ahora deberá criar al hijo de Carrasco, que todavía no nace, que está en la barriga de su viuda sola, producto de esta trágica noticia. Me gustaría que ustedes dejen sus palabras de condolencia para la familia y que también me digan qué piensan sobre esta situación que viven los policías en distintos puntos del país. También el enlace con más detalle lo pueden encontrar allí en la descripción. Nosotros vamos a dar puntual seguimiento a esta historia. Yo soy Carlos Moreno, gracias por siempre estar en nuestra sintonía.